Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísima alegría que estén aquí conmigo. Yo soy Chermosita para los que no me conocen y para los que sí también. Hoy les he elaborado un delicioso postre con tan solo dos ingredientes, además de que son súper fáciles de elaborar, son muy económicas y lo más importante es que están deliciosas. Y me han encantado para mesa de postres, para sus ventas o para la ocasión que ustedes deseen. Así que si ustedes quieren saber el procedimiento y los dos ingredientes, por favor ponte cómodo y acompáñenme. ¡Gracias! Estos serán mis dos ingredientes, un sobre de gelatina mora azul silvestre, pero tú usa el sabor de tu preferencia. Es de 120 gramos. Una lata de leche evaporada completamente congelada, así que antes de tu preparación te recomiendo que la lleves a tu congelador por aproximadamente dos horas. Yo estaré usando opcionalmente otro sabor más, que es el de uva, pero eso ya se los dejaré a ustedes opcional si quieres agregar un sabor más. Estaremos ocupando vasitos desechables, ustedes usen los de su preferencia. Aquí les quiero mostrar los que yo estaré usando. Estos son especialmente para gelatina y lo que más me ha gustado es que también tenemos la opción de poder comprar las tapas. Y este es el número 17A del moldecito, viene con 50 piezas. Y las tapaderas es el número 141 y de igual manera 350 piezas y son súper económicos. Lo primero que voy a hacer es disolver mi sobre de gelatina mora azul silvestre o en su caso el sabor que ustedes hayan elegido en dos tazas de agua muy caliente. Una vez que ya está disuelta nuestra gelatina, le vamos a agregar una siguiente tercera taza de agua muy fría para acelerar el proceso. Recuerda que aquí yo agregué un segundo sabor, pero si tú deseas agregar uno o no, esto te lo dejaré a ti opcionalmente. De la misma manera que voy a preparar la gelatina mora azul silvestre, he preparado mi gelatina sabor uva. Aquí lo que hice, recuerden que he preparado cada sabor de gelatina en tres tazas de agua y solamente he dividido en cuatro partes iguales, así que vamos a tomar dos y dos los vamos a reservar. Ahora lo que hice, he colocado 10 moldecitos sobre una charola y le voy a estar colocando la cantidad a cada uno de mis moldecitos, lo de un cuarto de taza de gelatina para que me queden al mismo nivel. Una vez que ya coloqué esta cantidad de gelatina, los voy a poner sobre un molde de pan y los pondré en forma de diagonal y los llevaré a mi refrigerador para que cuajen. Lo siguiente que hice, dividí mi lata de leche evaporada, como yo he preparado dos sabores diferentes de gelatina, pero si en tu caso preparas un solo sabor, no es necesario que lo dividas. Lo que haremos es batir la leche evaporada hasta conseguir una forma de espuma. Una vez que veas que ya duplicó su tamaño, vamos a ir agregando la gelatina que reservamos poco a poco y al mismo tiempo batimos. ¡Y listo! Ya está mi mezcla y de la misma manera voy a preparar mi siguiente sabor que fue el de uva. Una vez que mi mezcla ya está lista, he sacado mis moldecitos de gelatina que han cuajado rapidísimo, ya que como la cantidad de gelatina es muy poca, pues están rapidísimas. Así que le vamos a agregar esta mezcla, dándole unos pequeños golpecitos para que la mezcla baje hasta abajo y llenándolo hasta el ras. Enseguida los voy a llevar a mi refrigerador y como me quedo de bastante mezcla porque rinde bastante, llenaré más vasitos y así me voy a ir hasta terminar. De esta misma manera que he preparado estas gelatinas de sabor morazul, prepararé mi siguiente sabor que fue el de uva. ¡Y listo! Aquí les quiero mostrar cómo es que lucen estas gelatinas con esta bonita combinación. Me han encantado porque rinden bastante, son súper económicas y lo más importante, súper deliciosas. Lo que me gusta de estos moldes que ya viene con sus tapas y las podemos voltear sin ningún problema y ustedes aquí pueden apreciar qué bonita se ve esa combinación. Así que tú puedes llenar tu mesa de postres, de ventas, con variedad de colores y sabores. Y estas gelatinas que solamente tienen la mezcla también se ven súper padres sus colores y como se los vuelvo a mencionar, están súper deliciosas. Y como este postre no requiere de una bonita decoración, finalmente le estaré colocando sus tapas y al final te estaré diciendo la cantidad exacta que yo he gastado para este postre. Así que si ustedes han llegado hasta aquí, coméntame. ¡Chio, haré esta chula! ¡Ay, postre! Y de esta manera yo sabré que te quedaste hasta el final de mi video. El día de hoy le quiero mandar un saludo para mi amiga Idali que me lo ha pedido y por supuesto que lo hago con muchísimo gusto. Idali, te mando un besote y para cada uno de ustedes también. Muchísimas gracias por haberme acompañado y yo me he gastado la cantidad de 4 dólares o en pesos mexicanos 70 pesos. Así que muchísimas gracias. Les mando besos y bendiciones. Me despido y nos vemos muy pronto en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye!